Yeah, como la ves, homeboy, jaja, el pequeño Yo siempre listo, paseando con mi pisto, muchistosito, acércate tu ajito Y tu confianza te robo y te la quito, si yo visito de volada en un ratito Encantada con las cosas que platico, yo vivo rico, te lo explico del principio Y no comiences con mamadas de los hijos, enamorada con la historia que te pinto Que curiosito me dices tu mijito, y si me dejas dices que me das un hijo Ay canijo, si me la rifo, o te haces estúpida y piensas que ando grifo Mucho machismo, mejor despacio, tu con tus curvas largo el pelo lacio Dame mi espacio, no me molestas, toma tu vida en vez en cuando me la prestas Dime que no, o dime que si, yo no quiero nada, nomas te quiero a ti Dices que te vuelvo loca Mamacita, quítate la ropa Dime que no, o dime tu que si, yo no quiero nada, nomas te quiero a ti Dices que te vuelvo loca Mamacita, quítate la ropa Muchachita que paso me llamo Reyes Y tu no pienses que yo soy como estos bueyes Si quebro leyes, pero vivo por las reglas Tu que quieres, platica lo que quieras Las chapuceras te dicen no comprenlas Y te lo dicen, te prometen de adeveras Y que me gusta satanas y calaveras No pa mi, porque pa mi tu no es sincera A la verga con estas putas goloseras Escondidas en el clóster bien groseras Se la pasan, hable y hable mi toteras Por eso mismo se la encuentran de solteras O el estrolo no le gustan las rancheras Soy mexicano y yo respeto la bandera Una vez cada diez, no cualquiera Yo soy el rey de los reyes, si supieras Dime que no, o dime que si Yo no quiero nada, nomas te quiero a ti Dices que te vuelvo loca Mamacita, quítate la ropa Dime que no, o dime tu que si Yo no quiero nada, nomas te quiero a ti Dices que te vuelvo loca Mamacita, quítate la ropa He mirado muchas cosas en mi tiempo Muchas mentiras, muchas caras en el viento Y no lo siento, te se mirar adentro Y te lo voy a platicar en un momento Y te me calmas, no te pongas tu violento Porque el pecado me lo pagas, no te miento No me arrepiento, te digo lo que siento Agarro una ché, bebé, y aplástate contento Y te respeto cuando mires que yo entro Cálmate muchacha, en un segundo yo te rento Y tengo pedo, le hablo al Nicky, yo depento Pagarle una feria pa' contarle el presupuesto Yo me las rifo a la verga estar adentro Moviendo puras almas de San Diego para el centro Y tú que quieres conocer el movimiento Que te pagan a la hora del aumento Dime que no o dime que sí Yo no quiero nada, nomás te quiero a ti Dices que te vuelvo loca Mamacita, quítate la ropa Dime que no o dime tú que sí Yo no quiero nada, nomás te quiero a ti Dices que te vuelvo loca Mamacita, quítate la ropa Dime que no o dime tú que sí Yo no quiero nada, nomás te quiero a ti Dices que te vuelvo loca Mamacita, quítate la ropa Dime que no o dime tú que sí Yo no quiero nada, nomás te quiero a ti